Mi primo enteró a algo que viene en el triángulo y se rara con ella cuando la mato. ¿Eres el corredor? ¿Tu primo? Sí. ¿A? ¿Qué? ¿O mi calle? A los 50 pesos. Me parece increíble. ¿Tú hermano? ¿A ver qué? ¿Cuándo empezamos? ¿Tenis de material o no? Me falta el puro metal. Mañana vamos a ir aquí. ¿Escucho esa playa, Juan? Tiene las meas olas. ¿Ah? Tiene las meas olas. Sí. Una vez fui, Juan, me tiraba abajo la ola. Me bajaba y yo cuando vino la ola, Juan. En vez de que me choque, voy corriendo y me tiro abajo. Tres, ya. Oh, no. Me deja hasta atrapado, güey. ¿Vamos con qué? ¿Vamos con qué? ¿Lo compró un contrato de nuevo? ¿Te equivocaste un poco, güey? Es que me estabas buscando las trampas, Juan. Me perdiste, Juan. ¿Te salvaste un poco, güey? ¿Te salvaste un poco, güey? ¿Cuánta vida? ¿20? ¿62? Me cagáis con los pisos, Juan. ¿A ver? ¿Está bien? ¿Estás bien? Me da mucho me estiro malo. ¿Estás bien? ¿Está bien? ¿Estás bien? ¡Suscríbete al canal! 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 Te mato con 14 días ¿Qué pasa? Ya se me dio la hueá ¿Está en el barrio 4? ¿Está en el barrio 4? No, pero... Me arruinaste estos 5 minutos, hueá Está bien ¿Qué chucho vete con los dos co? ¿Qué chucho vete con los dos co? Me regalé, ¿eh? Me encima, hueón Ya, ahora sí, tome que... Ah, sí, te viste, tira Ya, después de 5 años y ahora sí Ya, no estoy parando, estoy parando 1-4 Bebe by by Mamá, me van ganando No No Fíjame Sí Fíjame K ¡Suscríbete! Diez de vida, veinte, cincuenta, ochenta, cero, güey. Veintidós. ¡No! Estaba cerrando la puerta. ¿De dónde está? ¡Sesca! ¡Sesca! ¡Sesca, me lo das! ¡Sesca, me lo das! ¡Me lo das, Sesca! ¡Me lo das, Sesca! ¡Me lo das, Sesca! ¡No lo veo! ¡Ahora lo que vaya haciendo! ¡No estoy ya vencido, ¿eh? ¡Oye! No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Ve, si lo corté, en vez de otra vez. ¿Por qué lo cortaste? Ya, lo. ah verdad que te lo apareciste bueno si no te se mata que me pasa me están odinando me está haciendo cagar estoy a uno de mía gracias por avisarme que no te dice como ya se lo ha contado pero no mira te falta para los chimpas de las armas era un truquillo no no hay media ah espérate 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 y No, ¿cuánto ya está ahí? 35 ¿Qué le dices? Sí, pero no es ¿No te costó? No, no No, no A ver, francato, ¿qué te digo? No, no No aparezca ahí Lo siento No, ¿por qué me va a desistir? Lo siento Lo siento Yo voy a estar ya No, no 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 ¿Qué le dices? Me llegó con el lag Se va con el lag Ya 10 minutos más parió Ya, Sara Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye 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 No, a 10 de mila Hola, siempre te llevo por 3 guan No, también tengo que hacer Disculpa No, se puso la trampa No, a 10 de mila No, a 10 de mila Ahora, deja de intentar hacer algo por acá Chito, Mari No, nie No, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cotec! ¡Cotec! ¡A mi dick, motherfucker! ¡A mi dick! Voy a sacar a un fusillo de casa ¿Dónde? ¿A los juegos? ¿A los disparos, Vida? ¿A los disparos, Vida? ¿A los disparos, Vida? Me fui a la chucha, en ese tiro... ¿Verdad? 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 ¡Yo voy a jugar! Vamos a ver. 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 ¡Qué chucha! ¡Vamos a tener color noco, weón! ¡Qué chucha! ¡Vamos a tener color noco, weón! ¡Qué chucha! ¡Vamos a tener color noco, weón! ¡Mira, vamos a ver! ¡Como todos los 25 nos vemos! ¡Hagamos otra! ¡Otro 2B! ¡No! ¡Vamos a ocuparnos! 3, 2, 1, 2, 1, 3 1, 2, 1 ¡Todo vi tots! una vez hasta el 78 vidas 8 vidas de esa que no nos cometa a zona me creí no lo grabé en serio tengo tanta cueva que nunca ha grabado mi endoscop dios cueva pero mira estoy ahí no si no 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 no